Perder a la pareja que se escogió para acompañarnos en la vida es uno de los más fuertes duelos en cualquier etapa del ciclo vital. Y la vejez no es la excepción, aunque se viva de otra forma. El 23 de junio fue elegido por la Organización de las Naciones Unidas para hacer visibles a las viudas, esas mujeres que la muerte las ha dejado sin pareja y que por ello viven situaciones críticas junto con sus hijos e hijas. Enfrentan problemas de vivienda, servicios médicos, educación deficiente, entre otras. Sin embargo, se piensa poco en las necesidades de las mujeres adultas mayores. Enfrentarán no solo la enfermedad, sino precarias situaciones económicas, desprotección de servicios sociales y la soledad, que también las pone en riesgo. Cada viudez es distinta, depende del género, de la edad, de los años vividos en pareja, si se tuvieron o no hijos o hijas y también del proyecto de vida de cada persona. Sin duda implica un cambio de la cotidianidad. Se enfrentarán a situaciones nunca antes vividas. Tendrán que solucionar problemas sin compañía. Habrá que batallar con la tristeza y la depresión. Incluso algunas mujeres se enfrentan a su propia reconstrucción emocional y social. Y, como dice la trillada frase popular, la vida sigue. Hay muertes del cónyuge que se viven como una tragedia, pero existen otras que se viven como una liberación. En ocasiones, mujeres violentadas, con una vida sexual muy deficiente, con una precaria economía que además les impedía trabajar, o cuando fueron cuidadoras primarias de una larga y dolorosa enfermedad, viven como un descanso la viudez. Se les presenta la gran oportunidad de ser y hacer lo que a ellas les importa. El camino no es fácil, pero les ilumina la esperanza y la necesidad de cambio. La vejez no es el final de la vida, así que muchas de estas viudas buscarán una nueva oportunidad amorosa o la protección de los hijos. Otras, en cambio, querrán mantener su libertad y crecer en terrenos desconocidos. Ninguna viudez es igual a otra, pero en las manos de las mujeres está decidir el camino que quieren tomar. Ninguna viudez es igual a otra,